El caso de los niños que han sido raptados en el estado de Zulia Entre noviembre y diciembre estaban 5 niños Uno que fue vendido por 10.000 bolívares en un centro comercial Otro que fue raptado en un barrio acá de Maracaibo Y lo llevaron hasta la parte central del país Y 3 que fueron robados de un hospital el T domingo Bueno estos últimos tres felizmente la policía del estado Logró pues la ubicación de estas tres criaturas Que por efecto de, hasta se está estableciendo el móvil Pero presumimos que hay un efecto muy personalísimo En lo que se corresponde al tratamiento de alguna patología de orden mental De parte de estas personas, sin embargo Se están haciendo las experticias de orden médico Para establecer definitivamente si esta persona efectivamente Pues sufre de alguna afectación mental Este fenómeno delictivo del rastro Siempre hay la posibilidad de que ocurra en cada parte del país Forma parte de las luchas que nosotros como cuerpo de investigaciones Constantemente estamos experimentando No solamente acá en el estado de Zulia Vuelvo y repito En varios estados del país hemos tenido el reporte Alguna causa similar Y se han logrado pues resolver de manera eficiente Como la del estado Anzuategui Donde también una persona se apoderó de un menor Y a los pocos días pues fue rescatado Y felizmente entregado a su familiar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!